El próximo jueves veremos en estrenos de cartelera una película que no es de asco, sino que es más bien de terror, de miedo psicodélico. No, de miedo psicotécnico, tampoco. Del miedo de este de la mente, de psicológico, eso es. Bueno, se titula la película La semilla de Chusky. Está protagonizada por un muñeco que es como una mezcla entre Monchito, el de José Luis Moreno, pero más con la cara como de Pedro Piquera, ¿sabes? A mí me da pánico, vamos. Yo veo a Pedro Piquera por la tele y es que no lo puedo ver. Es un profesional como la copa de un pino porque las cosas como son una bellosidad de persona. Se llama La semilla de Chusky porque, claro, el muñeco, el muñeco tiene hasta novia. Mira, el muñeco tiene novia, fíjate. No tiene novia Laura en postigo porque no lo va a tener el muñeco, leche. La muñeca, la novia de Chusky es, bueno, horrorosa. Es una mezcla entre Carmele Marchante, no sé lo que tú estás viendo, vamos. Y bueno, se llama La semilla de Chusky porque, por lo visto, es la muñeca diabólica. Y el muñeco se junta y van a tener muñequillos chicos diabólicos. Uy, por favor. Y es que pensadlo y mira, se me coge ese peluco por aquí por la espalda y me pongo malo. Imagínate tú los muñequillos chicos como barriguita. Son de este tipo de película. ¿Sabes? Que tú, por ejemplo, a ver si me explico. Uno va, ¿no? El protagonista va a una muchacha o quien sea, ¿no? Que va, por la noche le entra ganas de beber leche. Va abajo, todo está oscurito y va así silenciosamente, va a coger el frigorífico y hace ¡ah! Mira, un susto. Y de repente sale un gatillo chico. ¡No, no! No es nada, no es nada. Y ya todo el mundo, ¡ay, ay, qué susto! No me voy a pegar. Y cuando estás más tranquila, dice, aparece el muñeco con una navaja que te quiere clavar las pardas. ¡Ay, ay, ay! Yo me pongo fatal, me creo yo que me va a salir un dálmata que tengo yo allí de peluche. Lo tenía así mucha, había cogido así mucha pelucilla, lo llevé a la tintorería de la y no se me ha quedado bonito. El perro me da igual, aunque lo conozca de toda la vida, me da miedo. Bueno, quien pueda verla, porque yo desde luego no. La semilla de chusqui la va a ver chusca. Vamos, la semilla de chusqui. Vamos, que...